No voy a llorar por tu amor, no voy a sufrir por tu amor Yo pensaba que me iba a morir sin tu amor, yo pensaba que me iba a matar por tu amor Un amigo me dijo, olvídala, esa mujer no te conviene, échale ganas a la vida Pronto llegará otro amor y lograrás ser feliz No voy a llorar por tu amor, no voy a sufrir por tu amor No voy a llorar por tu amor, no voy a sufrir por tu amor Y esto es Julián Rubén, el chavo y el chavo de la cuna Yo pensaba que me iba a morir sin tu amor, yo pensaba que me iba a matar por tu amor Un amigo me dijo, olvídala, esa mujer no te conviene, échale ganas a la vida Pronto llegará otro amor y lograrás ser feliz No voy a llorar por tu amor No voy a sufrir por tu amor No voy a llorar por tu amor No voy a sufrir por tu amor No voy a llorar por tu amor No voy a llorar por tu amor No voy a sufrir por tu amor No voy a llorar 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 por tu amor Gracias por ver el video.